Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Y es que creció con el siglo, contra mi vino tinta Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo